A mí Transmitir me encanta, yo lo traigo a los genes, mi mamá es locutora, mi abuelo tuvo radio toda la vida, el deporte es algo que me encanta y bueno, formamos un equipo que la verdad está buenísimo y bueno, está muy bueno porque me puedo expresar, hago lo que me gusta, lo que me gustaría hacer cuando sea grande, que es ser periodista deportivo y bueno, lo que sentí en este momento, no me lo esperaba, que tanta gente esté ahí del otro lado escuchándonos, entonces estoy como un poco nervioso. Nos escucha mucha gente en nuestra localidad, parece que les gusta por los comentarios que hemos recibido, dicen que lo sigamos haciendo, que está buenísimo, que lo hacemos muy bien, nos dan ideas y bueno, está bueno esto interactuar con la gente porque es lo que generalmente necesita un pueblo expresarse y mediante la FM lo podemos hacer. Ya hay aproximadamente 4 millones y medio de netbooks en escuelas secundarias, en escuelas que atienden chicos con discapacidades, en institutos superiores de formación, docentes y Universo Conectar es ni más ni menos que la posibilidad que la escuela muestre, en este caso son de provincia de Buenos Aires, muestre lo que hacen. La incorporación de la tecnología en la escuela siempre es un desafío para los docentes, para los chicos, indudablemente, una netbook o un conjunto de netbook en una escuela secundaria tiene que tener un impacto, si no ocurriera eso, en algo estaríamos fallando. Y en este caso venimos a escuchar experiencias, ustedes han escuchado algunas, escuelas de Pergamino, de Quilmes, de La Matanza, de Hurlingan, todas experiencias muy significativas que representan una gran cantidad de experiencias. La escuela se tiene que desafiar todos los días a romper los límites, a mejorar, lo saca al docente de una posición de exclusivo conocimiento y eso también ayuda y genera otro tipo de relaciones, en donde el docente sigue conduciendo el aula de clase, pero trabajando muy mancomunadamente con los estudiantes. Es una experiencia que fue diseñada por, pensada por Diego Bossio, que es el director ejecutivo de la ANSES, para poder mostrarle a la sociedad todo lo que los estudiantes en las escuelas están haciendo con las netbooks. Con las netbooks se llama Universo Conectar porque con las netbooks los chicos por un lado juegan, pero también estudian y ya tienen producciones interesantísimas, desde diseño, digamos, de radios y con las radios se emiten a pueblos enteros, hasta diseños virtuales de motores de aviones en donde se hacen las pruebas, hasta, bueno, hay miles y miles de experiencias que muchas veces la sociedad no conoce y la idea es mostrar las maravillas que se hacen a partir de tener las netbooks. Universo Conectar